...diré el señor Pineda y empieza la extorsión. Buenas noches, esto que acaban de ver es la dictadura mediática unidireccional que impera en todos y cada uno de los canales de televisión de nuestro país, donde tan solo unas pocas noticias ven la luz y acaparan la actualidad informativa, mientras que otros escándalos de corrupción política e institucional son silenciados intencionadamente con el beneplácito del gobierno del Partido Popular. ¿Por qué? Pues lo vemos ya en las 5 W. No se asusten, esta noche verán un informativo alternativo. Escucharán nombres que jamás habían oído y conocerán casos de corrupción de los que no se habla o se pasa de puntillas por ellos sin darles continuidad informativa. Es el caso, por ejemplo, de un viceconsejero del PSOE en Aragón, Carlos Escó, condenado a cuatro años de prisión por malversar casi nueve millones de euros o de la supuesta financiación de Podemos por parte de Irán y de Venezuela. ¿Por qué la beca Black de Errejón no copa los sumarios de los principales telediarios? ¿Cómo es posible que no se convierta en escándalo que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, sea condenada por el asalto a una capilla y siga al frente de la portavocía del consistorio? Bueno, pues todo ello es posible porque la totalidad de los medios están centrados en contar solo y exclusivamente los casos y escándalos de corrupción protagonizados por el Partido Popular o por personalidades adscritas a la ideología de derechas. No estamos hablando tan solo de medios abiertamente izquierdistas. Desde la televisión pública, controlada institucionalmente por el PP, pasando por Telemadrid, Antena 3, La Sexta o 4, parecen todas cortadas por el mismo rasero ideológico, obedeciendo a la misma consigna informativa, perjudicar a unos y silenciar los escándalos de otros. Y es que Soria, Rato, Aznar, la financiación irregular del Partido Popular, Bárcenas, Mario Conde, Rita Barberá, Miguel Bernat o el alcalde de Granada sufren a diario la pena de telediario, lo cual es justo siempre y cuando se informe de estos casos en la misma medida en que se conozcan las corrupciones de tantos otros como insignes socialistas, parte de la cúpula de Podemos o empresarios afines a la izquierda. Viene hasta que todos ellos sean juzgados, sean incurridos en un delito, pero ¿por qué los medios son solo críticos con los corruptos de un solo lado? Todo ello ocurre además bajo el mandato del PP, que no solo no premia a sus medios afines, sino que los persigue de manera inmisericorde, como ha recordado estos días Esperanza Aguirre. No se levanten del sofá porque hoy conocerán la cara B de las noticias. Una dictadura mediática que uniforma el pensamiento único, del que tan solo los políticos y empresarios de derechas son corruptos. Es lo que transmiten. ¿Por qué? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches Beatriz. Comenzaremos hoy el telediario parafraseando la introducción de aquella mítica serie de televisión sobre ciencia ficción, esoterismo y casos paranormales, que decía, lo recuerdan, no le pasa nada a su televisor. Usted, telespectador de infantería, usted, Juan Español, usted que es una persona decente, que vota, paga y calla, usted está convencido, porque así se lo han hecho creer desde los todopoderosos medios de comunicación, de que solo hay ladrones y corruptos en la derecha. A usted, que es buena persona en el sentido machadiano de la expresión, han conseguido convencerle de que la derecha es mala, malísima, satánica, y de que la izquierda es buena, buenísima, arcangélica, hasta el punto disparatado que recientemente voceaba Alberto Garzón, secretario general de Izquierda Unida. En la izquierda no hay corruptos ni ladrones, nuestra ética lo impide. Bueno, pues eso es mentira. En la izquierda hay ladrones apuñados, corruptos a las puertas y hasta asesinos a gran enemigo. Lo que sucede es que a usted se lo ocultan. Nosotros hoy se lo vamos a contar todo. Y tranquilo, que no le pasa nada a su televisor. Somos partidarios de la autodeterminación. Declaraciones de Pablo Iglesias con las que vuelve a quitarse la careta y adelanta que este será uno de los puntos irrenunciables de su programa de cara a unas nuevas elecciones. Unos comicios para los que no se celebrarán primarias. Iglesias ha descartado que se tenga que elegir a otro candidato que no sea su persona. Corina Tzuzabit que está en la amiga entrañable del rey Juan Carlos en los papeles de Panamá. El de la alemana ha sido el último nombre en saltar a las portadas. La aristócrata habría intentado vender las acciones en nombre de una sociedad ubicada en Wyoming a través de otra radicada en Gibraltar. La operación, fechada el 14 de abril de 2003, no llegó finalmente a término por razones burocráticas. El gobierno informa de que los funcionarios cobrarán este mes de abril el 50% de la paga extra que les adeuda desde el año 2012. Un anuncio que se produce el mismo día en el que el ministro de Economía, Luis de Guindos, empeora la previsión de déficit para este año al 3,6%. Ocho décimas más de lo previsto por el Ejecutivo. Estas ocho décimas adicionales de déficit para este año, respecto al objetivo inicial, se distribuirán entre el Estado y las diferentes comunidades autónomas. La policía ha detenido este martes en Palma de Mallorca a un hombre de 26 años, de nacionalidad marroquí y residente en la capital balear, por su supuesta relación con el grupo terrorista Daesh. Según fuentes de la investigación, este joven intentaba captar a menores para integrarles en las filas de la organización terrorista. Tras un registro que ha durado casi cinco horas, el detenido ha salido, esposado y tapándose la cabeza del edificio donde vive con su familia, en el barrio de Songotleu, con una notable población inmigrante. Y en los deportes, Juanma, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué han dicho Zidane, Luis Enrique y Simeone? Han hablado todos. Sí, han comparecido porque mañana vuelve la Liga, vuelve a haber una jornada en la que Barcelona, Real Madrid y Atlético se juegan ese literato. Los tres compiten por llevarse la competición a falta de cinco jornadas y los tres han hablado. Simeone se ha quitado un poquito la careta y ha dicho por primera vez a las claras que si ganan todos los partidos serán campeones. También sabremos si Luis Enrique se ha disculpado o no con Víctor Mano después de faltarle al respeto del tiempo de deportes. Ampliamos toda la información. El ministro mentiroso ha dimitido José Manuel Soria. Se ha resistido hasta el final. Pero la verdad, el periodismo ha dejado muy claro que Soria es un indecente mentiroso. En declaración esa noche a 13 Televisión Soria ha dicho que no ha intentado ocultar información sino que no recordaba haber participado en esas empresas. Más libres y dichosos. Luis Bárcenas y Rodrigo Rato, los azotes del PP, ambos en libertad. Todo un ramillete de delitos, muy buenas noches a todos en una jornada en que en lo informativo viaja de escándalo en escándalo. El caso Manolimpias-Ausbank se complica por momentos. Soy inocente. Carlos Fabras, el último saqueador de lo público en pisar las calles gracias a un permiso de cuatro días. Incluso en el comunicado hay una mentira. ¿Hay una mentira? Sí, sí, sí. Porque dice que todo esto se refiere a actividades empresariales anteriores al año 95. Vaya cara. La contabilidad era en los bolsillos de Miguel. Hacía, deshacía, pagaba. El perfil, bueno, pues yo creo que estamos entre una persona fría, calculadora, que ha traicionado a sus propios colaboradores. Es una persona absolutamente vengativa, rencorosa. De hecho, a usted le dice que quiere acabar con su vida contratando a unos mafiosos. Mario Conde y los otros seis detenidos en la Operación Fénix llegaban aquí a la Audiencia Nacional. Pero de repente aparecen unos picos muy importantes, que son las transferencias. Es el grafismo que veíamos antes. Claro, las transferencias que Mario Conde necesitaba. La declaración de la renta de José María Aznar vuelve a ser noticia. Según publica OK Diario, el expresidente le dice al ministro, no me puedo creer que los míos me hagan algo así. Estas noticias abren a diario los informativos de nuestro país, ignorando de manera deliberada otras noticias no menos importantes o escandalosas, que sin embargo no son objeto de escarnio informativo pese a ser constitutivas de delito y prácticamente iguales a las que son portada diaria. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta semana la guerra entre Montoro y Aznar se materializaba en forma de multa al expresidente por haber supuestamente defraudado 146.000 euros a la agencia tributaria. Un escándalo que abría todos los telediarios en contraposición con lo ocurrido en su día con Juan Carlos Monedero, quien mientras se jactaba de un programa, el de Podemos, encaminado a agrandar el Estado a base de presión impositiva, defraudada la nada deseñable cantidad de 130.000 euros. Algo parecido ha ocurrido con la supuesta financiación irregular de los partidos. ¿Quién no ha oído hablar de sobres, de ordenadores trucados, de las notas de Bárcenas, de las supuestas comisiones cobradas en Valencia para financiar las campañas del PP? Algo sin duda condenable y que está siendo investigado desde hace años por la justicia de nuestro país, que sin embargo ha archivado las querellas contra Podemos por los supuestos fondos que habría recibido de regímenes totalitarios como Irán o Venezuela. Distinto rasero mediático en este caso también recibió al que fuera viceconsigero del PSOE en Aragón, Carlos Esco, quien ha sido condenado a cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación por haber malversado casi nueve millones de euros en el desempeño de su cargo. Mientras que de Esco nada han dicho los medios, José Torres Hurtado, alcalde de Granada por el Partido Popular, ha tenido que dimitir tras ser investigado por su presunta implicación en una trama urbanística. Y si distinto es el tratamiento que reciben los cargos provinciales de uno y otro partido, lo mismo ocurre con los miembros que en su día formaron parte de PP o PSOE. Rodrigo Rato es protagonista de todas las portadas por su implicación en las tarjetas Black, estando ya fuera del gobierno, o las supuestas sociedades que habría tenido en Panamá. Al PP se le recuerda todos los días. Sin embargo, no ocurre lo mismo con Chávez o con Griñán, bajo cuyos mandatos al frente de la Junta de Andalucía se produjo la mayor estafa a las arcas públicas, el caso de los ERE fraudulentos. Si es cuestión de operaciones inmobiliarias, Ignacio González se ha visto sometido a la pena de Telediario por la supuesta compra fraudulenta de su piso en Estepona. Nada hemos sabido de la compra del piso de la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien pagó un piso en Madrid con 120.000 euros en metálico. ¿Y qué decir de la dimisión del ministro Soria? Este ha dejado su cargo tras conocerse que en los años 90 tuvo sociedades offshore en diversos paraísos fiscales. Por su parte, Íñigo Errejón sigue en primera línea de su partido como diputado tras conocerse que cobró de una beca universitaria, pese a no desempeñar las funciones por las que se le pagaba todos los meses. Para más, Inri Errejón convirtió en diputado a la persona que le había concedido la beca, Alberto Montero. A Errejón, sin embargo, no le duelen prendas en afear en los demás la corrupción de la que él también adolece. Días y día también escuchamos al número 2 de Podemos recriminar al resto de partidos los casos de corrupción que inundan todas las cadenas de televisión. Tiene que irse, y tiene que irse al menos por dos razones. En primer lugar, porque que permanezca tal y como está hace daño al Estado de Derecho. Lo que tiene de un grupo parlamentario son las sospechas de corrupción, no que haya gente que decida vestir diferente o comportarse de forma diferente. Un gobierno cada vez más cercado por el dinero negro, cada vez más cercado por unos casos de corrupción, por unas tramas de corrupción que llegan cada vez más cerca del entorno del presidente, al que cuando le hemos oído decir algo sobre la corrupción, le hemos oído decir Luis Sepuente. Él dijo, si alguien sale en los papeles de Panamá, inmediatamente tendría que dar explicaciones. Bueno, pues como es un ministro, aunque sea en funciones, que las dé. En el país de Bárcenas, en el país de Rato y en el país de Bankia, resulta que faltaba un trámite administrativo. Porque el Partido Popular está siendo rehén de las tramas corruptas. Hemos visto un comportamiento similar al que pasó con Bárcenas, en el que alguien investigado por corrupción, finalmente condenado por corrupción, resulta que amenazaba, chantajeaba al presidente del gobierno. Hace hoy exactamente una semana, la Sala Penal del Tribunal Supremo decidía archivar la querella por 12 delitos, nada más y nada menos, de organización criminal, blanqueo de capitales, desobediencia, delito contra los derechos de los trabajadores y contra la seguridad social, administración desleal, tráfico de influencias, cohecho, corrupción entre particulares, y delito contra la hacienda pública y apropiación, indebida por la supuesta financiación ilegal de Podemos, que según sospecha la UDEF, basándose en informes de la DEA estadounidense, habría estado financiándose a través de fondos recibidos de Irán y Venezuela. Los magistrados decidieron no admitir a trámite esta querella, al considerar que no existía ningún elemento o principio de prueba que fuera más allá de lo publicado en un libro y en recortes de prensa, cuya verocidad, según ellos, no estaba acreditada. A pesar de la gravedad de las acusaciones a las que se enfrentaba el partido, siempre estuvieron muy tranquilos al manifestar que siempre que se desestimaban las querellas presentadas contra ellos. Los tribunales han dicho siempre y de forma unánime lo mismo, que no es cierto. Y por tanto, combinamos a cualquiera que tenga la menor duda, la menor sospecha o la menor prueba, a volver a acudir a los tribunales. Ya ha habido tres ocasiones en las que el Tribunal Supremo ha archivado las querellas o la Fiscalía del Tribunal Supremo lo ha recomendado. Más evidencias del distinto rasero que tiene la izquierda, mientras que para gran parte de esta, tanto mediática como sociológica, Otegi está absolutamente legitimado para convertirse en el próximo Lendakari, ya que argumentan que su pertenencia a la banda terrorista corresponde a los años 90. Sin embargo, el paso del tiempo no es eximente para el ya exministro Soria, quien ha tenido que reconocer que en los años 90 tuvo sociedades en varios paraísos fiscales, lo que ha terminado por costarle el cargo. Reprochan, además, al que fuera responsable de la cartera de industria, que incurriera en dudas, mentiras y contradicciones. El Ministerio de Hacienda ya está investigando, y por tanto hay que remitirse a los resultados de esa investigación. Ahí tiene que salir de inmediato a justificar por qué está ahí, pero de inmediato. Si no hay explicación, entonces es que no hay. Nunca he tenido ni tengo ninguna participación en ninguna sociedad, compañía, empresa, fundación o cuenta en Panamá. Pero cuestión distinta es que figuren los estatutos como administrador. La sociedad UK Lines era 100% de un accionista que nada tiene que ver con mi familia. Fue de mi padre con anterioridad o hasta que mi padre murió. En estos momentos, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes está presentando en el registro del Congreso de los Diputados una solicitud en nombre del Gobierno para que yo comparezca. Las contradicciones de Soria son sin duda condenables y merecen la crítica. Pero ¿por qué con Soria sí y, por ejemplo, con Juan Carlos Monedero no? El fundador e ideólogo de Podemos también se contradijo hasta en tres ocasiones, hasta terminar reconociendo que había defraudado Hacienda. Me comentaban inspectores fiscales que es la primera vez que recuerdan en la historia de la democracia que un ministro, que un ministro, dice públicamente que va a ir contra un ciudadano. Y lo ha dicho contra mí dos veces. Montoro, ¿me quieres meter miedo? No te tengo miedo. Tengo mis cuentas muy, muy en regla. Pedir disculpas por haberme retrasado tanto en dar explicaciones. Muchos simpatizantes de Podemos las han estado esperando. Sensibles como han sido al bombardeo mediático de este mes. Y si flagrante es el caso de Monedero, no lo es menos el de Manuela Carmena. Pese a que pocos se han enterado, la actual alcaldesa de Madrid se ha visto obligada a reconocer que pagó 120.000 euros en metálico para la compra de una vivienda. El 33% del total del piso contiguo a su residencia actual con dos pagos en metálico de 60.000 euros entre los años 2003 y 2004. Así ha sido además acreditado por documentos facilitados por el BBVA. Desde el consistorio defienden la legalidad de la operación y la normalidad, dicen, de pagar estas cantidades en metálico. Para Esperanza Aguirre, si en lugar de la alcaldesa de Madrid la llegan a pillar a ella, tendría que haberse marchado por lo menos a Australia. Podemos, se dije en azote de la corrupción, al igual que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, quien no ha dicho esta boca es mía tras la condena de Carlos Escó, quien fuera alto cargo del Partido Socialista en Aragón, ha sido condenado a cuatro años de prisión por haber malversado 8.700.000 euros. Además de las penas de prisión, el tribunal de la sección sexta de la audiencia ha obligado a los condenados, Escó y otras dos personas, a indemnizar con esa misma cantidad a la empresa pública Plaza, ya que entendía que ese era el precio que se pagó de más en noviembre de 2008 por la construcción de 119 naves en un complejo logístico. ¿Qué han dicho los socialistas al respecto? Vean. Dimite y entonces los del Partido Popular dicen que todos los políticos tenemos que seguir el ejemplo de Soria. ¿Pero qué ejemplo? ¿El de tener dinero en paraísos fiscales? Y os digo una cosa, además de las debidas responsabilidades políticas del señor Soria, yo le exijo al señor Rajoy que aclare y que dé la cara en el Congreso de los Diputados para que sepamos todos los españoles hasta dónde llega el caso Soria. El problema es que tenemos un ministro del Interior que recorta los derechos y las libertades de la mayoría social de españoles con esa ley mordaza que vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Creo que el problema no es sólo padecer un mal ministro del Interior, sino que España sufre un mal gobierno. Es tan poderoso lo que podemos hacer las tres fuerzas del cambio si nos juntamos y ponemos fin al gobierno de la vergüenza, al gobierno de Mariano Rajoy. El ministro de la Economía, de la Historia Democrática de nuestro país, no sólo no puso freno a los excesos de la burbuja inmobiliaria, sino que los protagonizó en primera persona para desgracia de los españoles y para vergüenza de sus compañeros del Partido Popular. Implacables con la corrupción del PP, los socialistas no se muestran tan inflexibles con otros partidos como por ejemplo Podemos. La Audiencia Nacional ha rechazado hasta en tres ocasiones admitir a trámite la querella interpuesta contra el exconcejal Morado Guillermo Zapata por los tuits ofensivos contra las víctimas del terrorismo y del holocausto. La justicia entendió que no existía una conducta perversa en los mismos, ni siquiera dolo. No tanta suerte corrió su compañera de partido, Rita Maestre, condenada por un delito de odio a los sentimientos religiosos por su participación en el asalto a la capilla de la Complutense en el año 2011. Una participación que la propia Maestre negó reiterada y tajantemente y que una vez condenada no tuvo reparo en reconocer abiertamente que podía perfectamente seguir al frente de la portavocía a pesar de haber mentido. Simplemente por aclarar la pregunta que yo le hacía, como usted la parte judicial la deja al margen, lo entiendo perfectamente, una persona que miente a la prensa aquí, nos mintió el 18 de junio de 2015 en su primera rueda de prensa como portavoz, ¿está legitimada para ser portavoz del Ayuntamiento de Madrid? Sí. Protagonista de la actualidad es hoy también Rita Maestre por afirmar en una entrevista que la función de Cristina Cifuentes como delegada del Gobierno de Madrid era literalmente pegar a gente. Ella, afirmaba a Maestre, era la jefa de los que apaleaban a quienes se manifestaban en sol. Por estas declaraciones, Cifuentes demandará a Maestre ante los tribunales. Hay diferencias sustanciales de contexto. El clima de la protesta por la indignación social que había en España cuando sucedió lo de Cifuentes no se da ahora. No lo pongo como excusa, sino como explicación. En aquel momento nadie que quisiera hablar con Cifuentes podía hacerlo. No existían cauces de diálogo. Fundamentalmente, su actuación como delegada del Gobierno era pegar a gente. Era la jefa de los que apaleaban a quienes se manifestaban en sol. La portavoz de defensa de Podemos, Tania Sánchez, tampoco se ha planteado ni por un momento dejar su cargo tras su imputación por prevaricación. La que fuera concejala de Izquierda Unida y su padre votaron a favor de conceder contratos por más de 1.400.000 euros a su hermano e hijo, Héctor Sánchez, además. Sánchez Melero ocultó al Pleno las concesiones fraudulentas. La causa contra la actual portavoz de Podemos fue también archivada al considerar el juez que no existían indicios de delito. La magistrada, además, no se quedó ahí y acusó al PP, que fue quien redactó la demanda, de basarse en informaciones falsas. Cabría pensar que los medios informan más de los casos más flagrantes, de mayor magnitud en cuanto a cantidades defraudadas, sin embargo, y a tenor del gráfico, que van a ver a continuación en sus pantallas, esto no es precisamente así. Todos los partidos son corruptos. Sin embargo, unos lo son más que otros. Vean, si no, este gráfico elaborado por CKE, donde se ve claramente que en el primer puesto en el ranking de la corrupción se sitúa el Partido Socialista, el que hace años se adornaba con los 100 años de honradez, subió una cantidad de 3.200 millones de euros en Andalucía entre el caso de los ERE y el fraude de los cursos de formación. Un volumen, como ven, muy superior a la cantidad del Partido Popular, que entre los casos Bárcenas, Gürzel y Púnica acumulan 420 millones de euros. A muy poca distancia del PSOE se sitúa CIU, el Partido Nacionalista Catalán, investigado por el caso de Jordi Pujol, que supuestamente habría creado un entramado con numerosas ramificaciones en las que están implicados miembros de esa familia y también el propio partido por las supuestas cobros de mordidas del 3%. Y el caso Malaya también lo vemos muy cerca, con 2.400 millones de euros. Conectamos con la redacción de Gaceta.es para preguntarle a su director, Kiko Méndez Monasterio, por qué la justicia y los medios se centran más en unos casos que en otros. Kiko, muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. En los años 40 en Estados Unidos se publicó un libro que se llamaba Las ideas tienen consecuencias y fue clave para el desarrollo político de esa nación. Alguien debería escribir en España la falta de ideas también tiene muchas consecuencias, sobre todo en el Partido Popular. El partido del gobierno ha renunciado en sus propias filas, entre sus propios militantes, al debate de ideas y mucho más al debate de personas. Todo se dice desde arriba. ¿Y cómo entonces se dirimen las lógicas peleas de personas y de ideas dentro del partido? Pues lo estamos viendo. En los medios de comunicación afines, en la fiscalía, en los juzgados, en las penas de Telediario. Muchas gracias, Kiko. Pues lo que van a ver a continuación es la prueba de cómo cala en la gente el que los medios de comunicación solo informen de determinados casos de corrupción. ¿Sabe qué ha pasado con el alcalde de Granada? Sí, sí. Sí, sí, sí. Que ha renunciado por un tema de corrupción inmobiliaria. Si no, que lo han pillado por corrupción. Sí, porque lo acusan de corrupción. Sí, que lo han imputado. ¿Y con Carlos Esco? No, no siento ni idea. No lo conozco. No, sé nada. ¿Sabe por qué investigan a Ignacio González del PP? Sí, claro. Sí, es por algo de unos sáticos en este pueblo. Sí, por un apartamento. ¿A Manuela Carmena sabe si le investigan por algo? Sí, hubo algo, hubo. Pero la verdad que no se vuelve a dar noticias. No, pero es que generalmente lo que les pasa a ellos no lo cuentan. ¿Carmena? No, no tenía ni idea. ¿Sabe por qué han encarcelado a Mario Conde? Sí, sí, porque está repatriando el dinero. Porque la han pillado de nuevo trayendo dinero. Por una repatriación de capitales. ¿Sabe por qué se le acusa a Rita Maestre? A Rita Maestre no. No. ¿A Zapata? Tampoco. No. ¿Sabes por qué Monedero dejó Podemos? No. 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 Tampoco. ¿Sabe por qué ha dimitido Soria? Sí. Dimitido porque es más honrado que muchos que tienen que dimitir y que no han dimitido. Sí, porque han acusado, porque han salido los papeles de Panamá. Sí, claro, porque tiene empresas offshore en Panamá. ¿De qué se le acusa al PP de Valencia? El PP de Valencia, bueno, hay varios casos. De la corrupción más grande de España. De corrupción. ¿Y a Podemos se le acusa de algo? Públicamente no. La comunicación del Partido Popular es obsequiosa con el adversario e inmisericorde con los afines. Con esta dureza califica a Esperanza Aguirre la comunicación de su partido, del Partido Popular, recriminando que su partido haya dejado caer a medios como este, como Intereconomía, mientras ayudaba a Prisa o a La Sexta. Pues estaba en una situación económica crítica, como lo estaba Intereconomía, que era una emisora posiblemente más a la derecha que el PP, pero no era una adversaria del PP. A Intereconomía se le dejó caer, que a mí me parece muy bien, los liberales creemos que el gobierno tiene por qué meterse en esto. Y en hacerles la vida mucho más fácil a los contrarios. En eso consiste la política de comunicación de estas personas que realmente están destruyendo la imagen, la percepción del país, del centro derecha, de la derecha, de todos los dirigentes vinculados al Partido Popular. Es realmente obsequiosa con el adversario la política de comunicación del Partido Popular, de quién depende y qué ha hecho en materia de comunicación el gobierno desde que llegara al Ejecutivo en los últimos años. María Dura, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues vamos a ver a tres mujeres. Son la vicepresidenta Soraya Saez de Santa María, Carmen Martínez Castro, la secretaria de Estado de Comunicación, y por último María González Pico, asesora de Soraya. Ellas son las ideólogas del plan para con los medios de comunicación del gobierno del PP y que criticaba hace unos días Esperanza Aguirre. Vamos a repasar ya los tres hitos principales de ese plan. En primer lugar tendríamos las licencias de TDT. Tendríamos que echar la vista atrás hasta el año 2005 porque ese año el gobierno de Zapatero ponía patas arriba al sector de la televisión, concediendo a Jaume Roures una licencia de televisión analógica gracias a la cual nacería la sexta. Además, favoreció al grupo Prisa al permitir que la licencia de Canal Plus se transformara en una de emisión en abierto y así el grupo pudiera crear cuatro. La intención era favorecer a los grupos de medios que estaban apoyando a su gobierno. Ante las quejas de Antena 3 y Telecinco también se les concedieron licencias a sus grupos. Incluso en 2010 se repartieron más. En 2012 el Tribunal Supremo declaró que estas adjudicaciones sin concurso habían sido ilegales, pero el Partido Popular ya en el gobierno, a pesar de ejecutar esa sentencia, repitió la jugada de alguna manera al repartir licencias a finales de 2015 a grupos afines. El segundo hecho llamativo de esa política hacia los medios sería la ayuda prestada por el gobierno de Rajoy al grupo Prisa, al que pertenece el país. En 2012 el holding estaba al borde de la quiebra con una deuda de más de 3.132 millones de euros. Bien, el gobierno rescató a quienes día tras día habían dirigido el acoso mediático contra su partido en los años anteriores. Desde el Ejecutivo se sugirió a las grandes empresas una inversión masiva. Telefónica, Santander y La Caixa entraban en el accionariado cambiando deuda por capital. Y en tercer lugar, el más llamativo movimiento desde el Partido Popular fue la ayuda prestada a La Sexta. En 2011 el grupo de Roures, que estaba formado por este canal y el diario público, estaba también a punto del desahucio en términos económicos, cuando Mediapro recibió la propuesta de fusión con Planeta, La Razón y Antena 3. Esto iba a crear un duopolio abusivo en el mercado de la televisión tras la unión de 4 y Telecinco, por lo que la Comisión Nacional de la Competencia vetó el movimiento, pero el gobierno contravino al órgano regulador y resolvió dar vía libre a la operación. Todas estas televisiones han sido las que en los últimos meses y años han encumbrado a un partido como Podemos y a sus líderes de ultraizquierda. El plan del Partido Popular era desacreditar al PSOE dando alas a Podemos. La primera premisa se ha cumplido, la segunda está claro que no, ya que han convertido al partido de Pablo Iglesias en una formación que amenaza la estabilidad constitucional de nuestro país, Beatriz. Pues muchísimas gracias María, desde luego sorprendentes movimientos los del Partido Popular en materia de comunicación, pero ¿por qué el PP premia a los medios de izquierdas, mientras que castiga y defenestra a medios afines, Eduardo? Pues vamos a tratar de explicarlo, Beatriz. La derecha política, no así la sociológica, está enferma de cobardía e infestada de complejos que la han dejado sin sistema inmunológico frente a la izquierda. La derecha política ha asumido como un dogma la falsa superioridad moral y ética de la izquierda. Por eso toda su política de comunicación, incluso en los medios estatales que controla cuando llega al poder, está siempre dirigida por la izquierda, escorada editorialmente a la izquierda y destinada a practicar el caínismo informativo con sus correligionarios. La derecha política identifica democracia y tolerancia con el agravio a sus votantes, entregándole el poder mediático a la izquierda y dejando que sus políticos sean literalmente linchados en los medios de comunicación de izquierdas a los que ella, la derecha política, salva permanentemente de la quiebra. La izquierda lleva hasta sus últimas consecuencias la vieja máxima que afirma Roma no paga traidores. Por eso la izquierda mediática cobra de la derecha política para apalear a sus políticos. Y la derecha política lleva también hasta sus últimas consecuencias el viejo aforismo que dice cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Ejemplo de parvulario periodístico. Felipe González, gracias a los medios de comunicación que apoya, sufraga o financia la derecha política, pasa a la historia como un estadista equiparable a Pericles. José María Aznar, gracias a esos mismos medios de comunicación, es un asesino que desencadenó la guerra de Irak y ahora, además, es un corrupto y un evasor fiscal. Lo dicho, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. En el informe que elaboró la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001, hay un capítulo de 28 páginas dedicado a la implicación de Arabia Saudí que se ha mantenido en el mayor de los secretos todos estos años. Ahora se solicita en el Congreso de Estados Unidos que se haga público. La reacción del gobierno de Arabia Saudí solo puede calificarse como histérica. Saudamos ya a Bruno Navarro, nuestro analista en seguridad y defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Bea. Empecemos por el principio. Arabia Saudí ha informado a la administración Obama que venderá bonos americanos por valor de cientos de miles de dólares, hundiendo así el mercado si el Congreso aprueba finalmente esa ley que permitirá hacer a los saudíes responsables subsidiarios en los tribunales por su papel en los atentados del 11 de septiembre. ¿Qué papel jugó Arabia Saudí en los atentados? Antes de todo, hay que decir que la norma que se puede aprobar, aunque Obama está en contra de ello y está jugando para conseguir evitarlo, lo que permitiría es que cualquier gobierno extranjero pueda ser hecho responsable de actos cometidos, la norma lo dice muy claro, de actos cometidos por terrorismo en suelo norteamericano matando norteamericanos. Entonces, muy particular. ¿Está orientado a Arabia Saudí? Sí, pero aunque no lo dice la norma. Y la respuesta de Arabia Saudí es muy lógica. Si tengo 750.000 millones de dólares en bonos y tú me puedes congelar mis cuentas saudíes, yo lo vendo. Es decir, es una reacción lógica. Lo que pasa es que no es creíble porque probablemente la economía suya caería ya más de lo que está y se hundiría el país. No sería un morir matando o matar muriendo. Con lo cual, lo que sí parece evidente es que sí que está vinculado a Arabia Saudí, está implicado en el 11S. No es nada nuevo, se lleva diciendo es el 11S, lo llevamos escuchando desde 2001. Igual que está claro, y ya nadie lo duda, que ayudó a creer al Al-Qaeda, si Al-Qaeda hace el 11S y yo ayudo a creer al Al-Qaeda, estoy ayudando en el 11S, desde luego de forma indirecta. El secretario, bueno, el asesor de seguridad nacional de Obama lo acaba de confirmar, reconfirmar por la inésima vez, que la fundación de Al-Qaeda tiene mucho que decir el gobierno y las jerarquías saudíes, al igual que está ayudando al Estado Islámico, tanto de su fundación como después ahora mismo, pues lo que no parece evidente es que sea el gobierno en sí de Riad el que, digamos, organizara la operación y estuviera detrás. Pero sí, altos dignatarios saudíes, funcionarios de todo tipo, incluso algunos que vivían en Estados Unidos durante la matanza del 11S y estaban implicados, aparte de subdicores ricos, aparte de organizaciones caritativas y demás, sin contar con que 15 de los 19 terroristas que participaron en el 11S, 15 de los 19 son saudíes. Pero bueno, el papel es evidente. Señor Navarro, ¿y cómo es posible que disponiendo Estados Unidos de esta información, sus principales aliados en la zona sean tanto Arabia Saudí como Turquía, que también está acusada de financiar al Estado Islámico? Bueno, el problema principal que ha tenido Estados Unidos, lo sigue teniendo, es la dependencia energética del petróleo del Oriente Medio, y al final, por una política de realismo, ha decidido, decidió ya en su momento, apoyar a Arabia Saudí. Sigue siendo, a pesar de que ahora, gracias al fracking en Estados Unidos, la técnica del fracking en Estados Unidos es cada vez más independiente del petróleo, no es independiente, sigue siendo importador neto de petróleo, y sigue dependiendo del petróleo exterior, especialmente en el Oriente Medio. Pero no solamente eso, las petro-monarquías son la baza de Estados Unidos, el apoyo a esas petro-monarquías suníes, son su baza contra el Irán chií, todo el creciente chií, por lo tanto, también estamos hablando de Siria, estamos hablando del Irak de Saddam Hussein en la época, y estamos hablando de la gran potencia que ayuda a esos chiíes, que es Rusia, con lo cual, es un juego geoestratégico en el que Estados Unidos en su día, en 2001, bueno, ya antes, tomó bazas, tomó un partido, y lamentablemente ha seguido adelante, huyendo hacia adelante, apoyándole, a pesar de que ese informe de 28 páginas secreto, esa parte secreta, era demencial, lo que se decía ahí. Señor Navarro, ¿por qué, tras los atentados de las Torres Gemelas, del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos decide atacar Afganistán? ¿Por qué Afganistán? Bueno, ahí no hay nada raro en ello, es un atentado organizado, planificado, ejecutado y reivindicado por Al Qaeda, en la figura de su fundador y líder en la época, Osama Bin Laden, lo que hace Estados Unidos inmediatamente es exigir al gobierno talibán, al gobierno del Mula Omar, del emir de Afganistán, ahora sería el equivalente a presidente de Afganistán, la entrega de Bin Laden y otros terroristas vinculados al ataque, y la expulsión y el cierre de todas las bases de Al Qaeda en el país. Los talibanes se niegan y se inicia la invasión, con lo cual hasta ahí, lo que es la invasión en sí o la motivación está muy clara y a mi modo de ver no hay nada raro en ello. ¿Y valió de algo la intervención de Estados Unidos en Afganistán? Bueno, esa es la otra cara de la moneda. La invasión tenía dos objetivos fundamentales. Una era la desmembración, la aniquilación de Al Qaeda, cosa que no han conseguido, todo lo contrario, lo único que consiguieron fue que la sede central, por así decirlo, se trasladara unos kilómetros a Pakistán, donde sigue actualmente Al Qaeda central, y ha seguido creciendo, atentando, recordamos que Charlie Hebdo, es obra de los atentados de París, de enero fueron obra de Al Qaeda en la península arábiga, y sigue operando en todo el mundo, creciendo además, a pesar de que el Estado Islámico parezca que es el, solo hablamos del Estado Islámico, Al Qaeda sigue manteniéndose y creciendo, los nombres de Al Qaeda en el Maghreb islámico, Al Qaeda en la península arábiga, Ansardine, Muyao, Al-Nursra, el frente al Nursra, que es la segunda potencia yihadista en Siria, Al-Shabaab en Somalia, son todos franquicias y filiales de Al Qaeda, con lo cual en eso no han conseguido, la segunda cosa que querían era derrocar a los talibanes para que aquello no pudiera volver a ser una base de operaciones terrorista, han conseguido derrocarles, quitarles el poder, pero después de 15 años seguimos en una guerra en la que estamos exactamente igual que en 2001, es decir, no ha cambiado nada, estamos incluso peor, se ha desangrado el país, miles y miles de muertes, miles de muertes también por nuestro lado, el lado occidental, no se ha conseguido absolutamente nada, y tenemos que seguir manteniendo dinero, medios y hombres para evitar, porque si nos vamos, los talibanes tardan dos días en, es un decir, pero vamos, tardan dos días en volver a ocupar el país o en desangrarlo en un mitad a mitad. Y por último y muy brevemente, señor Navarro, la anterior intervención de Estados Unidos contra Irak fue el detonante, como señala la izquierda, para que se produjeran estos atentados contra las Torres Gemelas. No, no, eso es una invención de la izquierda. Otra más, Osama Bin Laden dijo bien claro en su momento cuáles eran las, y lo ha repetido, él y los líderes de la Al-Qaeda han repetido mil veces cuáles son las razones, el apoyo de Estados Unidos a Israel, el apoyo de ataques de otros países, el apoyo norteamericano a ataques de otros países contra musulmanes, Somalia, Chechenia y Cachemira, el apoyo de gobiernos proamericanos a gobiernos proamericanos, como la Arabia Saudí, etc., en Oriente Media. Y luego dos, que sí que son los más importantes, que son la presencia de tropas en Arabia Saudí. Sin presencia de tropas en Arabia Saudí, tropas norteamericanas, posiblemente no hubiera podido recabar la cantidad de voluntarios que tuvo, es decir, esos 15 saudíes que se inmolan en las Torres Gemelas, Pentágono y demás, lo hacen muy motivados por la presencia de tropas norteamericanas. Y luego las sanciones contra Irak, pero no la invasión de Irak, sino la primera invasión de Irak contra Saddam, Saddam Hussein odia a los yihadistas, lucha contra ellos, no tienen nada, Al-Qaeda no tiene nada a favor de Saddam Hussein, pero las sanciones occidentales norteamericanas contra Irán juegan un gran papel en ello. Pero ya digo, la primera guerra del Golfo no tuvo absolutamente nada. Pues ha quedado clarísimo, señor Navarro. Muchas gracias, un martes más, gracias y buenas noches y hasta la semana que viene. Gracias a ustedes. Y antes de irnos, como no, los deportes con Juanma Pérez Noya. Juanma, hola de nuevo. ¿Qué tal? Menudo incendio en Can Barça. Sí, uno tras otro además, ¿eh? Porque desde que no paran de perder puntos y de que Real Madrid y Atlético les recorten en Liga, todo ese buen rollito que parecía cuando se ganaba, que imperaba en el FC Barcelona, pues ahora va desapareciendo. ¿Recuerdan que decían que la MSN marcaba tantos goles por lo bien que se llevaban y demás? Bueno, pues a lo mejor porque han dejado de llevarse bien es por lo que ahora no golean tanto. Estamos viendo, de hecho, unas imágenes que han salido esta misma tarde. Las ha divulgado Movistar Plus. Una discusión entre Neymar y Jordi Alba. De hecho, acabó insultando al brasileño lateral después de que no le pasase un balón. Hoy no le han preguntado sobre este mal rollo a Luis Enrique en sala de prensa, pero sí sobre el mal rollo que generó el asturiano al bromear, ironizar, faltar al respeto a un compañero, un periodista por su apellido. Ha dicho que no tenía que disculparse y, una vez más, ha vuelto a sacar pecho. No tengo nada de lo que disculparme. No he faltado al respeto a nadie. En cambio, en muchos medios de comunicación, muchos faltan al respeto a profesionales, como pueda ser yo y otros más. No pido que rectifique a nadie. Si no te gusta mi estilo o no les gusta mi estilo, me importa un bledo. Un bledo, por decirlo de manera educada. Un bledo le importó ese famoso vídeo de la peluca de Alves. Hoy Alves no ha salido a entrenar con peluca, pero sí con peineta, la que le ha hecho a los compañeros de la prensa. Suponemos, por aquellas críticas que ha recibido en los últimos días, Luis Enrique no ha comentado nada de Alves, pero se ha dicho que no da por perdida la liga, que quiere remontar y que, en el caso de hacerlo, se va a marcar un buen fiestón. Es que a mí me va el ritmo, me va la adversidad. Soy así de gilipollas, porque en vez de irme y disfrutar mucho más de las victorias, a mí me va el baile. Es que no me puedo imaginar si le damos la vuelta a esto y somos capaces de ser campeones, el fiestón que nos vamos a correr. Venga, cogemos el puenteario de Barcelona hasta Madrid. Estamos viendo la convocatoria del Real Madrid para el partido de mañana ante el Villarreal. No está en ella. Carvajal, lesionado tampoco Gareth Bale, que se fue a jugar al golf. El fin de semana, sin embargo, ahora se ha resentido. Atentos a Punto Pelota, porque vamos a hablar de su estado de salud y hablar también en el entrenamiento. Ha sido Ramos, mandando este mensajito. Hay que agometro en Barcelona. No sabemos si se dirige al FC Barcelona, a su rival, pero esto es lo que ha dicho Sergio. Bueno, y después de este entrenamiento, ha hablado Cian, ha dicho que ve mucha euforia en torno al Real Madrid, que no han ganado nada, ni Liga ni Champions, que van a luchar por todo, pero ha rebajado un poquito los sumos alrededor del club blanco. Nosotros no hemos ganado nada, nada, nada de nada, de momento. Estamos en una situación buena, eso sí, pero no hemos ganado nada, no hemos conseguido nada, y esto, sabes, que se habla mucho, que vamos a ganar todo, al menos, bueno, vosotros hacéis lo que queráis, pero para mí no me gusta. No nos da tiempo a ver a Simeone, lo veremos en punto de pelota en apenas unos minutos, y no sabemos, posiblemente sí, si se hablará de este tema. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha dicho que no se pondrán pantallas gigantes para ver a la selección este verano en la Eurocopa, por supuestamente ruido y problemas con los vecinos. Los 755.000 que vieron en su momento al Mundial ganar a España, en Barcelona en su momento no parecían hacer demasiado ruido. Pues no lo podrán ver tampoco, a nosotros no, porque se nos ha acabado el tiempo, les dejamos con punto de pelota. Gracias un día más por haber confiado en nosotros. Y además, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank, tú eres la estrella. Ah, nuestro maravilloso vulgar oponible, aquel que nos ayuda a descubrir nuevas experiencias. Es nuestro pequeño héroe, y como tal, protejámoslo de la nueva gama, el green del pozo. Lomo, jamón y pollo para disfrutar en frío o en caliente, con un sabor tan intenso, que deberías pensar si quieres compartirlo. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero ¿me da tanto miedo? ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? ¿Y si hubiera algún gestor que me pagara la renta?